ingresamos a la sección del método ya saben con f10 o método de editar método y vamos a buscar en la sección de outliers o control de calidad el referente a el rcd de los factores de respuesta promedio lo seleccionamos y vamos a asignarle un valor de 20 como lo marca la norma puede ser para lo que presida su laboratorio le damos fill down y ya creemos el dado le damos salir va a comenzar la cuantificación y permitimos que continúe una vez que finalice la cuantificación nos vamos a ir a la sección de visor de compuestos o computata clans en el cual podemos visualizar mejor la integración de los diferentes componentes listo una vez que terminó view computata clans seleccionamos la vista predefinida que está asociada con las curvas de calibración que es la que aquí se ve en pantalla aquí tenemos en cada uno tenemos las diferentes diferentes compuestos y vamos a seleccionar el rcd de los factores de respuesta en la sección de outliers una vez que está seleccionado vemos que aparece en color naranja aquellos compuestos cuyo rcd es mayor a 20 como se estableció para hacer una modificación de los mismos se recomienda mucho habilitar los tiempos de retención vamos a darle en propiedades con botón derecho vamos a poner que se muestre los tiempos de retención en el color que para ustedes sea más cómodo por ejemplo rojo danos ok listo le damos doble clic y aquí vemos en la línea punteada rojo donde debe aparecer compuesto y cuál integró más contra vemos aquí se comete un error en el resto de las de las inyecciones está correcto así es que hacemos la corrección como ven en color verde aparece el compuesto seleccionado y en amarillo aquel que no fue seleccionado una vez que hicimos eso tenemos que actualizar nuestra curva de calibración así es que nos vamos a la sección de calibración reemplazamos la curva vamos a seleccionar todos y todas las muestras le damos ok esperamos a que termine el proceso una vez que termino podemos regresar a la vista de compost at a glance y en compost at a glance volvemos a cuantificar para que tome en efecto los cambios que se realizaron seleccionamos las vistas predefinidas para los estándares de calibración y nuevamente seleccionamos el rc de los factores de respuesta y observamos que corregimos el problema en el 1 2 3 cloropropano y de esta forma ustedes pueden revisando cada uno de los diferentes compuestos para detectar si hay problemas de integración y corregidos